¿Cómo se puede gestionar el talento digital en la administración pública? Hoy lo que vamos a ver es gestionar el talento digital en la administración pública. En un primer momento pensamos gestionar el talento en la administración pública, pero realmente creemos que lo que ahora mismo hacia dónde debe ir es hacia el talento digital y tiene una serie de características que vamos a intentar que queden claras y que se puedan ver a lo largo de la presentación. Voy a dedicar un minuto a presentar, a recordar que es Meta4, una empresa de tecnología y servicios solo dedicada a recursos humanos. Solo puntualizo tres puntos, 27 años de experiencia, 18 millones de personas gestionadas y el 20% de nuestros ingresos van a I+. Esto quiere decir que van a desarrollo de gestión de recursos humanos. Nuestra fortaleza, la diversidad de clientes. Tenemos clientes, compañías locales, multinacionales, estamos en todos los sectores, empresas que empiezan, que ya están establecidas, pero lógicamente hoy me quiero parar en el sector público. El 25% de nuestra base instalada está en el sector público. Estos son algunos de nuestros clientes que solo los menciono para que veamos de qué estamos hablando y por qué pensamos que conocemos el entorno y todas las casuísticas que conlleva. Bien, una vez hecho esta breve presentación de lo que es Meta4, vamos a pasar a hablar de la transformación digital orientada a la administración pública. Yo quiero iniciarlo hablando del ciudadano digital. El ciudadano digital, si lo pensamos, somos todos. Porque ahora mismo, cuando nosotros estamos en nuestra vida diaria, pues utilizamos nuestro móvil para múltiples cosas. Eso quiere decir que las personas empiezan a estar ya preparadas para esto. La administración pública, ¿cómo debe ver esto? Pues lo debe ver, lógicamente, como una oportunidad. Pero, en estos cuatro puntos que aquí menciono, debe intentar hacer comprensible todo esto al ciudadano. Ahí lo que debe intentar es que sea transparente y que el ciudadano no lo vea, pues a veces como no lo entienda. Eso es lo primero que tiene que intentar. Debe intentar dar respuesta a las necesidades del cliente. Poner cliente está hecho conscientemente. El cliente, por supuesto, es el ciudadano. Y entonces lo que tenemos que intentar es facilitar todo esto. La accesibilidad generalizada. El ciudadano ya no se conforma con una página web donde nos informen del horario, nos digan cuándo puedo ir, cuándo están abiertos, cuándo están... Ahora lo que se busca es más. Ya intentar hacer cuantas más cosas mejor. Posiblemente, si es desde el móvil, mejor. A veces tengo que sentarme en el ordenador y hacerlo. Pero todo esto es como un requisito necesario para poder lograr el planteamiento que hoy venimos a contar. Finalmente, el fomento de la participación activa. Todo esto, al final, lo que hace es que el ciudadano se implique y que esa implicación facilite que la propia administración evolucione y que vea qué es la dirección que debe tomar. De forma breve, aquí resume lo que es el entorno tradicional. Realmente, todos lo conocemos. Lleno de papel, mucho tiempo, procesos lentos, errores humanos, porque mucho dependía del manejo de la persona que en ese momento nos está atendiendo, coste. Y esto debe evolucionar hacia el digital. Allí empezamos a reducir el papel. Eso es obvio, eso es evidente. Pero vamos a generar más eficiencia. Procesos más rápidos, más transparentes, menos coste. Vamos a permitir acceso desde cualquier punto. Esta es la evolución que estamos buscando. Esta evolución no puede ocurrir si no hay cuatro cosas. La transformación digital se apoya en cuatro apartados. La visión de la administración. Digamos que este es el primer punto que es necesario. Crear una cultura digital y comprometer a los líderes buscando el mejor servicio al ciudadano. Esto es lo primero. Tiene que haber voluntad de que esto se ponga en marcha. Una vez que la visión de la administración queda clara y sabemos que debemos ir hacia ahí, hablamos de procesos. Los procesos, precisamente, es automatizarlo. Pero no es solo esto. Muchas veces la transformación digital pensamos que es solo esto. Es poner una app. No. Esto tiene que estar. Pero esto es una de las patas. Después de hacer esto, lo siguiente es poder medir lo que hemos hecho. Hemos puesto una serie de utilidades. Vamos a medirlas. ¿Por qué? Es la forma de mejorar. Saber si se está usando, cómo lo usa, que la gente nos diga, que nos dé feedback. Pues todo esto es necesario. Y queda para el final las personas, que es por donde vamos a ir el resto de la presentación. Las personas tienen que estar convencidas. Tienen que entender que esto es bueno para todos. Y a partir de entender ese pensamiento, pues bueno, yo creo que la predisposición es mayor. Y a partir de ahí vamos a lograr que esto se ponga en marcha. Pero, en personas, más que poner una frase que asevere, yo lo que he puesto son preguntas. Esto es lo que nos vamos a preguntar cuando queramos lanzar una transformación digital. ¿Tenemos las personas adecuadas? ¿Qué conocimientos y nivel necesitan? ¿Cómo se lo vamos a proporcionar? ¿En qué estado se encuentran respecto a los mismos? Bueno, estas preguntas son estas, pero podrían ser otras, 20 más. O sea, realmente, esta es la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque para la transformación digital, a nivel de empresa, lo que necesitamos es definir los nuevos puestos. Community manager, bueno, hay una serie de puestos que todos conocemos. Pero, si queremos, precisamente, promocionar a la gente y saber qué persona es la mejor para desempeñar ciertos puestos, bueno, pues nos tenemos que preguntar esta serie de cuestiones. ¿Cómo respondemos a estas cuestiones desde Meta4? Hoy voy a enseñar dos pequeños ejemplos. El primero, conocer nuestro punto de partida. Si no sabemos lo que sabe la gente que está con nosotros, pues difícilmente vamos a ser capaces de decidir quién se pone a hacer qué y qué necesita para hacer ese qué. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y después, solventar el gap digital. Lógicamente, nadie nace sabiendo y, desde luego, puede ser que alguien haya hecho un curso específico de algún puesto digital, pero lo normal es que no sea así. Entonces, vamos a detectarle y vamos a prepararle para ello. Y ahora, cierro esto y nos vamos a verlo. Vamos a entrar en la parte de portal donde se realizan distintas acciones. ¿Cuál es la primera acción que debemos hacer si queremos saber de qué disponemos? ¿De qué disponemos? Me refiero a qué sabe la gente que está con nosotros. Yo creo que lo suyo quizás sería preguntar, decir, oye, ¿cómo estás tú en todo el tema de transformación digital? ¿Qué conoces? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que llevas? Pero, ¿y a quién preguntamos? ¿A quién puedo yo preguntarle si alguien está preparado para ser community manager? Pues posiblemente a los jefes no lo sepan, porque, oye, no sé si lo que ha hecho. Nosotros lo que planteamos aquí de inicio es lanzar un proceso de evaluación, pero directamente al empleado. Esto es lo que vamos a hacer, una autoavaluación digital. Vamos a poner una serie de cuestiones en las cuales cada empleado nos va a decir cómo se ve. cómo está en comunicación digital, conocimiento digital, gestión de la información. Todo esto lo habremos definido muy bien, porque en recursos humanos todo esto lo sabemos hacer muy bien. Gestión de la información. Esta competencia supone ser capaz de buscar, obtener, evaluar, organizar. Esto es lo que nosotros internamente vamos a lograr, pero es verdad que al empleado no le podemos preguntar directamente por esto, porque seguramente no sepa responder o no nos sepa decir y la información que al final obtengamos no sea la que estamos buscando. Lo que vamos a hacer aquí es preguntarle cómo se comporta él cuando hace búsquedas en Internet. Esto es lo que le vamos a preguntar. Yo voy a venir aquí y le voy a decir, ¿realiza búsquedas eficientes en Internet? Yo como empleado me preguntan esto y pienso, bueno, pues este año me he ido de vacaciones y he obtenido unos chollos por Internet porque entré en un foro, pregunté, alguien me dijo, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que necesitamos que nos responda aquí. Que nos diga que lo hace siempre o frecuentemente, si no está muy engreído. Nos pone que frecuentemente y ya tenemos el nivel aquí. Cuando respondemos a todas estas cuestiones, el sistema nos dirá dónde está el empleado. Lógicamente es una evaluación propia con subjetividad. Luego veremos cómo podemos matizarlo. Pero de momento ya tenemos la primera foto. La segunda foto que yo propongo es lanzar una evaluación de potencial digital. Más que para la transformación digital. Esta sí veo yo que puede responderla directamente el jefe. Porque aquí lo que vamos a preguntar es cómo está la persona. Pues en entusiasmo para los nuevos retos, en la visión. Vamos a preguntar una serie de cuestiones y esto sí lo puede responder la persona que está trabajando con el empleado. A partir de esta respuesta, allí vemos un nivel medio, nivel alto, nivel bajo. Bueno, pues cada uno estará en una posición determinada. ¿Cuál es el paso siguiente? Tenemos ahora mismo lo que sabe la persona y tenemos por lo menos la predisposición, dónde está en cuanto a la transformación digital. Estoy haciendo esto porque esto lo podemos pasar a una matriz. Y en la matriz lo que vamos a tener es la foto de dónde está esta población. Bueno, como veis estamos en directo, está conectado y por eso a veces parece que tarda un poquito. Vale, ahora nos lo va a dibujar. Esta es la típica matriz que muchas veces se piensa en el 9box, donde se coloca una serie de personas y al final tenemos a la derecha arriba las personas que destacan. Aquí más que destacar, que lógicamente es así, tenemos por un lado el nivel digital. Las personas que se han evaluado y han dicho, oye, yo soy fenomenal, yo estoy tal, me manejo genial y hago todo. Y por otro está lo que han dicho de él. Tenemos aquí el potencial donde se puede ver, bueno, pues la persona realmente cómo está de predispuesta o cómo va a recibir cualquier sugerencia en este tema. Si nos vamos a la derecha, pues bueno, aquí tenemos las estrellas digitales, que me he permitido llamarlo. Esto, como decía, tiene un grado de subjetividad bastante grande, porque es parte de una persona que la ha evaluado y de esa misma que se ha evaluado. Para ello, y no únicamente, pero como complemento, se pueden lanzar cuadros de diálogo que abran a opiniones de otros ámbitos. Entonces, desde aquí, a fin de poder matizar y quizá mover una persona hacia arriba, hacia abajo, hacia donde mejor veamos que puede estar ubicada, podemos abrir un diálogo y dar pie a que otros opinen. Eso, por supuesto, puede ser, pues, si una persona ha colaborado en un proyecto, en otro área, en otro punto, pues podemos meter a personas de ese proyecto para que nos digan o poderlo comentar. Aquí hablamos de comentar, aquí no hablamos directamente de evaluar. Aquí estamos hablando, bueno, aquí es un ejemplo, pero podemos decir, oye, estamos viendo a tal persona, ¿qué te parece? Incluso a ella misma, a la misma persona, la podemos volver a incluir aquí y que participe en un diálogo donde se está viendo qué tipo de puestos hay, qué tipo de necesidades y que cada uno opine. Esto lo que nos va a ayudar, al final, es a matizar y, en todo caso, a evitar, pues ya digo, esa subjetividad que, lógicamente, es inevitable cuando hay este tipo de evaluaciones. Aquí, bueno, tenemos muchos filtros, solo mencionar, pues, por ejemplo, si me interesa un perfil que lleve una serie de años, pues, tan fácil como moverlo y el sistema me va a ir dejando las personas más idóneas por los filtros que vaya haciendo. Con esto, lo que hemos logrado es la foto de la gente que tenemos, de la gente de la que disponemos, tenemos lo que sabe y tenemos la predisposición. El paso siguiente sería ya el caso dos. Vamos a elegir quién es la mejor, la persona más idónea para cada cosa que hagamos, pero lo primero que debemos hacer es una definición de puestos digitales. Eso ya tendría que venir y, a partir de ahí, nos podemos ir a gestionar un plan de nuevos puestos digitales. Este plan lo que va a permitir es que, a partir de estos puestos que nos habremos definido, vamos a ir creando un árbol diciendo cuál es la persona más idónea, persona o personas, para que evolucionen a que finalmente lo desempeñen, siempre y cuando haya tiempo. Yo aquí me he atrevido a poner un año, dos años, un poco porque veamos cómo funciona, pero realmente lo que vamos a hacer, pues, un community manager, un analista de datos, bueno, los distintos puestos que ahora mismo se empiezan a necesitar y que a veces, pues, bueno, es complicado acceder a una persona que tenga esa formación. Vamos a buscar la persona que entendemos que conoce lo suficiente, que tiene la suficiente predisposición y los vamos a ir incorporando. Nos fijamos arriba, community manager, está Nicolás. Nicolás ya está también como analista de datos, pero bueno, en un plazo más o menos largo, que vemos que podemos decir, vamos a añadir una nueva persona. Para lo cual, el sistema nos va a permitir que si yo ya sé quién es, lo incorporo, que eso siempre existe. Yo he hablado con él, ya sabemos quién es, pues, adelante, lo incorporo y luego lo trato. Pero si no lo tengo claro, ¿por qué no me apoyo en lo que he hecho anteriormente? Me puedo ir a buscar. Y cuando me voy a buscar, el sistema me trae, otra vez, filtros. Aquí en Conocimientos lo que voy a definir es qué es lo que yo he preguntado en mi autoevaluación. Pues vamos a ver gente que tenga un nivel alto en gestión de la información o en el punto que le estemos pidiendo. Lo vamos a hacer de nuevo. Aquí están todos los niveles. Yo puedo pedir qué es lo que necesito en cada momento. Voy a ir añadiendo, comunicación digital, este, y por ejemplo, pues, trabajo en red. También lo añado. Y filtro. Me quedan dos personas. Digo, bueno, pues está bien, puedo ir mirando, pero el sistema en eso es más amplio, porque lo que me permite es decir, ¿quiero que esto sea obligatorio? No, que sea deseable. Por lo cual, el sistema lo que va a hacer es ponderar y me va a sacar más personas, porque entre las cosas me hace un ranking de las personas más idóneas por el conocimiento, por el perfil que tienen, para lo que ahora mismo estoy buscando. Filtros hay muchos más. Puedo ver la ficha del empleado, puedo ver todo lo que tiene. Pero, digamos, que una vez que yo diga quién es el que me gusta y a quién quiero poner para este puesto, lo vamos a elegir y lo vamos a añadir. El sistema me propone, digo, antes de tomar una decisión en cuanto a tiempo y en cuanto a todo lo demás, el paso siguiente sería vamos a planificar un itinerario formativo, un plan de desarrollo. Esto viene un poco unido a lo que antes hemos visto del Ayuntamiento de Barcelona. Planes de desarrollo donde no todo sea formación. Bueno, pues podemos establecer que esta persona que vemos que en un plazo, a lo mejor de seis meses, va a ser la nueva Community Manager, vamos a establecer su nuevo plan, pero esto no lo vamos a inventar ahora. El sistema nos va a decir qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque le voy a decir que me recomiende las acciones en base a dónde está la persona ahora mismo y cuál es el perfil que tiene. Para lo cual, busco, me voy a las acciones de certificación digital y me presenta una batería, en este caso, de cursos, que quizá van unidos, porque es un itinerario, y cuando yo voy realizando uno, el siguiente, el siguiente, al final, voy a obtener la certificación y voy a obtener lo necesario para desempeñar el puesto. Esto, cuando yo ahora mismo le doy añadir las acciones, Marta pasaría a tener el plan y en base a lo que yo prevea, le digo que en un año estará listo o que ya está lista o cuando yo crea conveniente. Y con esto finalizamos. Estos son los pasos que seguimos en cuanto a detectar el conocimiento que tenemos. Una vez que lo hemos detectado, tener herramientas visuales, si es posible, que nos permita ubicar a esas personas, poder elegir la persona más idónea dependiendo de lo que estemos buscando y una vez que lo hemos decidido, poderle ofrecer herramientas, itinerarios formativos, distintas acciones, para que esta persona al final alcance el buen desempeño de ese puesto. ¿Preguntas? ¿Lo veis aplicable esto? ¿Lo veis posible esta aplicación? A mí lo que se me plantea es que yo siempre he entendido que la competencia digital es un plus que se nos exigiría en su caso al personal de la administración, al personal funcionario. En este ejemplo que nos has planteado parece que es la parte central que vas a desempeñar en tu trabajo. Creo que es un plus que tenemos que añadir ahora a nuestras tareas. Sí, sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate que aquí lo que estamos diciendo es que en la administración hay una necesidad de cubrir esto. Y cuando hablamos del potencial realmente estamos hablando de una voluntad de la persona de orientarse hacia ahí. O sea, digamos, la persona le pedimos que se autovalúe. Eso ya determina, bueno, pues oye, estoy dispuesto a decir cómo lo conozco. Pero luego si yo manifiesto que realmente estoy muy a gusto haciendo lo que estoy haciendo ya incorporando temas digitales y ya trabajando, pues lógicamente el ejemplo iba más orientado a ser más rupturista, a decir, oye, es que hay nuevos puestos que cubrir. Y muchas veces si buscamos un consultor externo que venga a hacer esta labor, pues a veces también lo que produce es que la gente se queda un poco chof. Dice, oye, que yo soy muy bueno en esto, que esto me gusta, que esto... Entonces... Es un conocimiento experto sobre la propia administración. Exacto. Para que venga del exterior. Exacto, claro. Entonces, sería ventajas para todos. Pero siempre partiendo de la base de que la persona decida que esto le interesa y que efectivamente que quiere moverse y que quiere saber pues qué puestos hay. Hay estos tres, hay ocho. Bueno, pues intentar moverme. Pero si no, lo que hay que hacer es, lo que contaba al principio, la transformación digital está ahí y todos lo hacemos. O sea, es lo que decía el ciudadano digital. Es que queramos o no, cuando cogemos el móvil y nos ponemos a mirar cualquier cosa, pues ya estamos haciendo una gran parte de lo que nos están... de lo que nos pueden llegar a pedir. Pues nada, sin más preguntas, pues muchas gracias. 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 Gracias.